Que nadie sabe más que el sol está que quema Que nadie sabe más que el sol está que quema Que nadie sabe más que el sol está que quema Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos para la valla Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos para la valla Y vamos para la máquina Hoy bebemos esta vecina La puerta va para arriba Pili y saliva Ote nevenita Pajita y birrita Como un par de copitas Que se quieren y me invitan Me vacumen Se medican Y para agua brincan Yo en la hermanita El G-3 predican Tuvo sube el bajo Que lo solicitan Porque en la casita Y al ritmo Se aplica Sirena para la arena Que la cosa está buena Triburan para el orillo Y ganamos como sea Sin miedo a descuadrillo ¡Vamos!